¿Usted sabía que existe una organización que se encarga de recaudar el cobro por derechos de autor de transmisiones televisivas en los establecimientos comerciales? Así como lo oye, Inter Artis Perú es una entidad sin fines de lucro que realiza esta actividad y estos cobros, preocupando sobre todo a los dueños de los locales comerciales, quienes en este informe alzan su voz de protesta, denunciando que esta organización constantemente los hostiga. Preste mucha atención al siguiente reportaje y saque usted sus propias conclusiones. Para nosotros ha sido todo un descubrimiento. ¿Sabía usted que por mantener encendido el televisor y ver un programa donde aparezca un artista peruano, en cualquier local público o establecimiento comercial, debe de pagar una cantidad de dinero que manda la ley? ¿Ah, sí? No, no, no tenía conocimiento de eso. No sabía, ¿eh? Interese en este informe sobre Inter Artis Perú, una sociedad de gestión colectiva como lo es Abdaic, encargada de recaudar estos cobros. Indecopi, tras verificar el cumplimiento de los requisitos incluidos en el decreto legislativo 822, Ley sobre Derecho de Autor, con fecha 22 de julio, otorgó el 19 de agosto la autorización de funcionamiento para Inter Artis Perú. A nuestra producción llegaron varios reclamos, propietarios de diversos negocios en Lima, que denuncian estar siendo en la mayoría de casos acosados por agentes de Inter Artis, para que puedan pagar por el encendido de su televisor. La señora Celia Cinche tiene una juguería en la avenida Petit Tuars hace varios años. Ella no estaba enterada del pago que le exigían aquellos señores identificados con una institución de la que poco o nada se conoce. He estado con un mes cortado a la línea, pagando cable, pero sin embargo no le he usado por el temor de que nos multen. Su vecino de establecimiento, José Vargas, dueño de esta peluquería, también se resistió a una norma que él tampoco lo sabe. Se promulgó en el 2011, se negó a pagar y de inmediato fue notificado. Desde el 4 más o menos de enero, ha estado constantemente queriendo cobrarles por derechos de autor. Me llegaron cartas y cartas constantemente, depende del tamaño del televisor que uno tenga. ¿Cuánto le están cobrando? Bueno, algo de 480 más o menos, al vales, y que me dan 24 horas para yo acercarme a la oficina. Casos en los que se repite el mismo común denominador, desconocimiento absoluto de una ley de la República. Los actores al mando de Inter Artis Perú no supieron comunicar masivamente esta ley que hoy los enfrenta con ciudadanos no avisados de este compromiso. Derecho de pago para unos, abuso de autoridad para otros, y el Estado, bien gracias. En esta panadería, el mismo rechazo. Es señal abierta. Yo pago por un cable. Entonces, ¿por qué cobran por algo de que es libre? Cuando vienen ellos, yo me molesto mucho y los mando lejos. La verdad que uno recorre la ciudad y al igual que este reportero, usted también se estará sorprendiendo que esta ley existía. En este restaurante, tampoco conocen a Inter Artis Perú. Vinieron a cobrar más o menos casi 20 soles por cada televisor. Entonces, yo les dije que no, entonces no más iba a usar televisor, porque ya había venido Abdai también, que nos cobraban 30 soles mensuales por tener radio. Y hay ahora televisor, a pesar que yo pago cable. Por ejemplo, en este negocio se han visto obligados a retirar el televisor que se encontraba ubicado aquí en esta pared. Ellos han venido en reiteradas ocasiones, ¿a qué? A querer cobrarnos, porque dice que el televisor, estamos viendo programas locales, pero como usted puede ver, este es un programa deportivo. Mayormente la gente que viene acá, son gente mayores de edad y quieren ver el fútbol. ¿Usted no ha pagado? ¿Ni va a pagar? No, yo no he pagado ni tampoco voy a pagar. ¿Ustedes han pagado o no han pagado? No, no, no pagamos. ¿Qué han hecho con el documento? Lo rompimos. Solamente vemos canales de cable. ¿Ven Televisión Nacional acá por donde ustedes? No, no. También había desconocimiento sobre esta ley. Eso de ahí, por cada televisor que tenemos que pagar una multa supuestamente. No, es un pago por derechos de autor. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por los artistas que aparecen en televisión. No sabía que se tenía que pagar por ver televisión. Por ejemplo, si tu televisor tiene 32 pulgadas de 25, 35, tienes que pagar 36 soles. ¿Qué te parece? Ah, bueno, yo recién primera vez que estoy escuchando. Martín Romero, por el contrario, sí aceptó pagar un monto de 13 soles mensuales, según dice, para que no lo molesten. Este señor fue a Indecopy y comprobó que la entidad está registrada. Pasé por Indecopy para averiguar si la empresa estaba registrada y me dijeron que sí, estaban autorizadas. Y aparte que el monto es de 13 soles y me dijeron que nos iban a cruzar una carta notarial, si no, no se abonaba. Y yo para evitar cosas ya, pues, me hicieron una factura y se le está pagando por tener el televisor prendido. Fuimos a su local ubicado en la cuadra 3 de Manuel Segura en Santa Beatriz para obtener información. Pero tal parece que no es una premisa en esta institución. No me tiene que dar sus datos para informarle a él. Mi nombre es un teléfono y yo lo estoy llamando. Y para conocerle a él. Miren, mi nombre es Humberto Pantigoso. Sin embargo, sí encontramos una explicación más amplia en su página web. Probablemente haya que utilizar otras plataformas para darse a conocer. Según la página de Interartis Perú, esta es una entidad sin fines de lucro encargada de la gestión y defensa de los derechos de propiedad intelectual de los artistas, intérpretes del colectivo de actores cuyas interpretaciones hayan sido grabadas en soportes audiovisuales y sean usadas en la comunicación pública con fines comerciales. El presidente es el señor Ernesto Cabrejos. El vicepresidente, el señor Fernando de Soria. Llamamos al vicepresidente el actor Fernando de Soria. Esta fue su respuesta. Hemos ido a Interartis, hemos ido a Interartis y la señorita que nos atiende nos dice que no hay nadie. Le digo algún teléfono, no me quiere dar, entonces por eso me he visto obligado a llamarlo. Estoy trabajando, señor. Me ha hecho cortar la grabación. Estoy trabajando. Ya, señor de Soria. Disculpenme, no puedo, no puedo. Hasta luego. Ok. Volvimos a comunicarnos con Interartis Perú. Sin embargo, no obtuvimos nada. Como le digo, yo lo voy a llamar y le voy a informar lo que me dice el señor Cabrejos. Él me dijo que iba a ver en qué momento tiene disponibilidad para tener una reunión con usted. Mi nombre es Ernesto Cabrejos. Actor, director y presidente de Interartis Perú. Lo que pudimos averiguar es que esta sociedad sí tiene un tarifario. Como podrán observar, solo se salvan los que tienen un televisor en casa, pues si usted tiene en su local encendidos estos equipos por cada uno, deberá de pagar entre 24 y 85 soles. Llegamos aquí a Indecopia a buscar respuestas y esto fue lo que nos dijeron. Abday, que se está investigando, que está ahorita viendo todo lo que tenga que ver con sociedades de gestión colectiva. Ya. Y por ahora no estamos declarando sobre sus propias. ¿Todas están siendo investigadas? Mira, no te digo todas, pero por lo de Consitex, por lo de... Abday. Si usted pensaba que solo Abday era la única sociedad encargada de hacer cobros poco difundidos y conocidos por todos, se equivocó. Por eso, si usted tiene un local público, no se sorprenda cuando reciba la visita de Interartis. Los actores no tenemos que saber de leyes, pero sí de justicia, equidad y solidaridad. Esta es una investigación que empezó en Buenos Días Perú y la próxima semana les vamos a tener la segunda parte. Vamos a ir descubriendo más cosas de Interartis.